La Feria y Cambio La Feria y Cambio es una gran feria que surgió en el 2015 más o menos que está integrada por que son diferentes productores de la agricultura familiar y que trabajamos de manera agroecológica. Esto surgió por la necesidad de que tenemos todos los productores de un lugar de venta, tanto lo que es la venta y como lo que es intercambio. Por eso el nombre es Feria y Cambio, ya que se hace intercambio de productos, de saberes, de semillas, de libros, que bueno, es algo que tenemos que ayuda para tener esa interacción con lo que es con el cliente. Actualmente está integrado por más o menos unos 50 productores, entre los que hay también instituciones, colegios, colegios especiales y son diferentes productores de la zona. Mi nombre es Santiago Armitano, pertenezco a la cooperativa de consumo Mercosol. Somos un almacén en el cual se pueden encontrar todos los productos que uno consume a diario, pero mayormente los producidos por la agricultura familiar o productores de Río Cuarto y de la zona. Mi nombre es Paulo Garzola, pertenezco a la institución, la cooperativa La Soberana. Nosotros producimos quesos que hemos traído hoy a la feria, pero aparte producimos cerdo, pollo de campo, huevo agroecológico y le incorporamos también compus. Con el desperdicio de cada corral hacemos el compus que también hemos traído hoy a la feria, las bolsitas de abono. Soy Paula Díaz, soy estudiante de medicina veterinaria, estoy en el programa de apicultura, la secretaria de extensión de la universidad y mi función como becaria es colaborar en las actividades que se hacen en toda la producción de la miel. Mi nombre es Dante Díaz, somos de Productos Artesanales San Espedito, es un emprendimiento que tengo junto con mi pareja Mayra, que hacemos todo lo que es stevia y agroecología que producimos acá en Río Cuarto. Por un lado es la forma en la cual se produce, los cuidados que se tienen a producirlo y la calidad de la materia prima sobre todo, es decir, son productos que no tienen agroquímicos, no son industriales en ese sentido, lo cual eso genera una mayor conciencia a la hora de consumirlos, son más beneficiosos no solamente para el cuerpo y el desarrollo humano, sino también para la economía. Los beneficios de producir alimento agroecológico, el huevo que nosotros hacemos de primera calidad, la gente cuando compra el maple lo dice bien amarillo el huevo, nosotros tenemos el nuevo sistema que salió ahora, el gallinero móvil, que van a pastorear las gallinas, entonces están sueltas, entran a dormir a poner huevo y salen, está todo el tiempo suelta y lo vamos tratando cada 15 días. Para mí los beneficios de la producción agroecológica es principalmente el contacto con los pequeños productores, que los pequeños productores y los medianos productores se puedan unir en estas ferias y puedan poner sus productos. Los beneficios de producir a stevia de la manera que la hacemos así agroecológica, en cuanto a lo que es salud, lo que hacemos es que se conserven las propiedades medicinales que tiene la stevia, ya que hoy en día en el mercado siempre se usa la stevia comercial, que se usa solamente como un edulcorante. Nosotros lo que tratamos es de apuntar a lo sano, a lo natural. De lo que comercializamos sí vemos que hay una conciencia más activa en torno al cuidado del ambiente, debido a que cada día es mayor la gente que se suma a consumir productos agroecológicos, de la economía familiar, sobre todo esto poniendo en discusión qué es lo que se produce, cómo se produce y de que esto nos afecte tanto a la destrucción del medio ambiente. En la actualidad hay dos grandes ramas, a mi criterio, que una rama elige trabajar con productos agroecológicos, cuidar el medio ambiente, reutilizar, reciclar y por otro lado sí se ve también la cantidad de producción masiva que hay a nivel mundial. Y todos los desechos que genera. En el momento de realizar nuestro trabajo, siempre lo que priorizamos es el cuidado del medio ambiente. Por eso es que se trabaja de manera agroecológica, no se usa ningún tipo de insecticida, nada. Solamente se usa biopreparados o agua, es lo único que usamos. Y bueno, se mantiene siempre ese cuidado en sí, lo que es la producción y después el producto en sí, porque hoy en día todos los productos que envasamos son envases que son reciclados y son algunos que usamos de tela y vidrio que son reutilizados. Se nota que por ahí la comunidad, sobre todo universitaria, elige estos espacios de comercialización. Por ahí más que nada debido a la relación que se tiene con el productor, es decir, el producto viene acompañado de una explicación de cómo se produce, cuáles son los ingredientes que se tienen, toda esa historización que se puede hacer de los productos a la hora de consumirlos y eso también genera un grado más de conciencia en lo que se consume. La gente elige los productos de la feria en general, en contacto con el productor ya directamente, no hay intermediario, tenemos, ves la calidad ahí y en este caso de la feria y cambio podés probar el alimento. Actualmente vemos que la comunidad por ahí elige este tipo de ferias ya que tiene la posibilidad de encontrarse directamente cara a cara con el productor. En el caso nuestro vendemos una stevia que la producimos nosotros y por ahí el precio también es menor ya que se evita ese intermediario de distribuidor o un comercio. Entonces la gente viene, vemos que cada vez es mayor por suerte que nos elige, elige una compra directamente hacia el producto. También en estos espacios por ahí lo que uno ve es que el trabajo cooperativo más horizontal ha ganado bastante terreno debido a esto, a que es más rico el conocimiento que se genera en estos espacios de producción. Nosotros somos, todos los integrantes son dueños de nuestra cooperativa y también trabajamos con todos los productores que están hoy en la feria y los vamos juntando, podemos hacer intercambios de quién necesita cada uno. Con la gente del INTA también trabajamos en conjunto, ellos los consiguen las gallinas ponedoras que nosotros vamos necesitando. Creo que en estos ambientes predomina el cooperativismo, la tendencia a trabajar más horizontal, de igual a igual, que todos puedan ser compañeros y realizar las labores sin que haya alguien, como algo más verticalizado. Acá lo que es feria y cambio siempre decimos que es una gran familia. Esa es la característica que tiene, ya que trabajamos todos de manera conjunta en sí, nos ayudamos y producimos, como es en el caso nuestro, no solo que es la stevia, trabajamos junto con unos compañeros que hacen lo que es hongo yírgola, que usan nuestros residuos de paros de stevia. Después tenemos compañeros que hacen mermeladas, que usan nuestros de stevia. Siempre lo que es feria y cambio trata de trabajar así de manera conjunta. No existe una jerarquía de que alguien es mayor que otro, sino que somos todos iguales, una gran familia. Los invitamos de paso a que nos sigan en las redes, que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, como feria y cambio. Ahí lo que van a encontrar es un poco qué tipo de producciones hay, conocer los productores y a la vez saber las diferentes fechas, ya que se va haciendo más o menos unas 4 o 5 veces al año en diferentes sectores de la ciudad del Río Cuarto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!